Hola, soy Pedro. Chicos, vamos a hacer silencio porque si no nos vamos a empezar. A ver, doblen niños en silencio. Y sentados, Erika. Bueno. Silencio. Los primeros discípulos de Jesús fueron hombres pescadores. Dice la Biblia que andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés que echaban la red al mar. Simón y Andrés que echaban la red al mar. Pero es que así no sirvió. Y cuando Jesús estaba pasando por allí, se sentó entonces en la barca de Simón y enseñaba a la multitud. Y cuando terminó le dijo a Simón, ponga mar adentro. Y Simón le dijo, maestro. Es que no hemos pescado nada. Toda la noche hemos estado pescando. Toda la noche hemos pescado. Y nada hemos pescado. Más en tu palabra, echaré la red. ¿Y cuándo le echaron? A ver, vamos, vamos, vamos a ir un poquito más para allá. ¿Cuándo? Vamos a ir a escobar. ¿Qué haces? Vamos a ir a escobar. Pogaron para adentro Simón y Andrés. Ahora vamos un poquito. Rengamos un poquito. Rengamos un poquito. Rengamos un poquito. En tu palabra, echaremos la red. A ver, felicita a tres. Felicita. Y sacaron muchos pescados que tenían que llamar a la otra barca para que les ayudara. Y llamaron entonces a Jacobo y a Juan. Para que les ayudara. Dámelo. Por favor, saludamos. Saludamos, saludamos. Eran tantos los peces que casi la red se rompía. Uy, que se rompe la red, que se rompe la red, que se rompe, que se rompe. ¡Un milagro! Entonces Dios hizo un milagro. Habían estado toda la noche pescando y nada pescara. Pero cuando Jesús les dijo, entonces echaron la red y pescaron. Entonces todos, viéndonos, decidieron dejar las redes. Vamos a seguir a Jesús. Y decidieron seguir a Jesús. A ver, un aplauso para nuestros cantores. Todavía no hemos terminado, chicos. A ver, todos sentados, ¿vale? Vamos, chicos, a ver. Silencio. Vamos a ver al primer discípulo, ¿vale? Al primer discípulo, ¿qué se llama? Andrés. No. Pedro. Pedro, el primer discípulo. Los apóstoles, los pescadores. La siguiente. Pedro, su profesión. Era ser pescador. Pedro era hermano de Andrés. Pero Jesús le cambió el nombre. Cuando Pedro decidió dejar su profesión de barca y de pescador, decidió seguir a Jesús. Y Jesús le cambió el nombre de Simón a Pedro, que significa roca. Roca. Fuerte. ¿Cómo me llamo tú? Pedro. ¿Qué quiere decir Pedro? Roca. ¿Y qué quiere decir Pedro? Roca. 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 Pedro significa roca. Y entonces Pedro fue el líder de los discípulos. Él guiaba a todos los discípulos. También Pedro reconoció a Jesús como el Cristo. Cuando Jesús preguntó que quién era él, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Simón era atrevido y valiente. Simón era atrevido y valiente. Cuando Jesús caminó entonces por el mar, Simón le dijo, Señor, yo también caminaré. Y empezó a caminar, pero me faltó la fe y se unió. Y Jesús lo rescató y lo volvió a sacar del agua. Pero fue de esos discípulos que fue atrevido, porque se atrevió a andar por las aulas. Después cuando se llevaron a Jesús preso, Pedro se fue y se sentó en un sitio donde todo el mundo lo veía. Y le preguntaron si era cristiano. Y él empezó a negar a Jesús. Yo no soy cristiano. Mentira. Yo no soy pastor. Yo no soy roca. Usted roca. Tres veces negó a Jesús. Y yo no conozco a Jesús. ¿Y por qué está teniendo a Jesús? Que yo no conozco a Jesús. Pero después de que lo negó, se arrepintió de haberlo hecho. Pero también estuvo cuando le sondió el Espíritu Santo. Y después de recibir el Espíritu Santo, le predicó a toda la gente y se convirtió bien. Tres mil personas se convirtieron con su predicación. ¡Amén! Bueno, ¿quién me da un pequeño resumen de Pedro? ¡Papá! ¡Papá! Que Pedro intentó salir de las aguas, pero se tropezó. Se tropezó. ¿Qué más? Y que Dios le ayudó a salir de las aguas porque se estaba agobando. ¡Amén! ¡Qué más! Y luego va a... Espera, bella. Ahí. Es el primer discípulo que... No, fue el líder. El líder. Y le cambió el nombre. El nombre. Por Pedro. Y se llamó... Le cambió el nombre. ¿Cómo se llamaba antes? Simón. Simón. No, no, niñas. ¿Cómo se llamaba antes? Simón. ¿Cómo se llamaba ahora? ¡Pedro! ¿Y él lo dijo? ¡Roca! ¡Roca! ¿Qué más? ¡Roca! ¡Ah! Es que cuando cogieron Jesús preso, que Pedro estaba agregando a Jesús. ¿Cuántas veces negó Pedro Jesús? ¡Pedro! 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 Y predicó, fue el primero que predicó después de recibir el Espíritu Santo. ¿Cuántos se convirtieron? ¡Pedro! ¡Tres! ¡Muy bien! ¡Un aplauso para todos! ¡Amén! ¡El segundo discípulo! ¡Andrés! ¡Andrés! ¡Te paso a ti! ¡Bravo! ¡Uno! ¡Un aplauso! ¡Andrés! ¡Su profesión era ser pescador! Entonces recogía la red y la chama a armar para pescar. Era hermano de Simón Pedro. También fue discípulo de Juan el Bautista. Le gustaba escuchar todo lo que Juan el Bautista desea acerca de Jesús. Chicos, silencio. Era una persona que creía mucho en Jesús y en su poder. Entonces, cuando se encontró que Jesús dejó sus redes y decidió seguir a Jesús como su discípulo. Llevaba muchas personas a Jesús. Traía muchas personas a Jesús. Les hacía que se arrepintieran y que podían ser salvos. Y también fue un gran predicador de su paciencia. Y también fue un gran predicador de su paciencia. Y también fue un gran predicador de su paciencia. ¡Amén! ¡Cuántos le dan un aplauso! ¡Aplausos! 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 Bueno, ¿quién me da otro que asume el de Andrés? ¿Qué era? A ver, ¿quién era el de Andrés? No. El hijo de Pedro. Hermano. Hermano. Hermano de Pedro. Hermano de Pedro. Hermano de Pedro. ¿Qué más? El de Pedro. Y el de Pedro. Pero lo dejó para escuchar. Lo dejó para escuchar a Jesús. ¿Creía a Jesús o no? Sí. Mucho, ¿verdad? Y llevaba gente a Jesús. A predicar. ¿Qué más hizo? Multipló. Multiplicó. No. No, no multiplicó él. ¿Qué hizo Arlen? Llamó al niño para que me entrevistara. Llamó al niño que tenía la cesta de los cinco panes y los dos peces. Muy bien, chicos. Vamos para el tercero. ¡Apó! ¡Apó! ¡Jacobo! ¡Vá a ser Jacobo! ¡Vá a ser Jacobo! ¡Vá a ser Jacobo! ¡Vá a ser Jacobo! Jacobo, su profesión era ser pescador. Pescador. Entonces, Jacobo salía a pescar todos los días. Y era hermano mayor de Juan, hijo de Zebedeo. Entonces, Dios lo llamó a Jacobo, hijo del trueno, porque era una persona que era muy orgullosa. Jacobo era una persona que se enfadaba mucho, también. Su carácter, después de que Jesús lo llamó, decidió seguir a Jesús. Fue un hombre apasionado por Dios. Celoso, fuerte e impetuoso. Fue, Jacobo fue el hombre que cuando Jesús quería pasar por Samaria, dijo que descienda fuego del cielo y consuma a todos los samaritanos porque no nos han dejado pasar. Pero Dios, entonces, cambió su carácter. En vez de ser él así, de enfadado, Dios lo convirtió en una persona llena de amor y que predicaba mucho su palabra a toda la gente. Pero su final fue un final un poco triste. Pero al final pudo triunfar. El rey Herodes lo mandó a matar a filo de espada y murió por causa de la predicación. Muy bien, un aplauso para Jacobo. Muy bien, el discípulo Jacobo. A ver. Era el hijo mayor de... No, pero... Apáganme nuevamente el cuento. Era el espado. Era el hermano mayor de... Hermano mayor de Juan. Y le llamaba a preguntar que era el hermano... No, el hijo del trueno. Y él era muy enfadado. Era muy enfadado, de carácter muy enfadado. ¿Qué más? Predicó a filo de espada y ¿qué más hizo? Cuando estaba pasando por Samaria, Daniel. Predicó. Predicó. No, ¿qué dijo? Predicó a filo de espada y son los consumadores. Pero entonces no le cambió el carácter a Jacobo. A ver, vamos a hablar de los tres. Para terminar después con Juan. Pedro, ¿cómo se llamaba antes? Roca. ¿Cómo se llamaba antes? Simón. Simón. ¿Qué significa Pedro? Roca. Roca. ¿Cuál era su hermano? Jacobo. Andrés. Andrés. Era hermano de Andrés. ¿Qué más hizo Pedro? Pedro. Era atrevido. ¿Qué hizo? Cabrió por el malo, pero Jesús lo resgató. Estaba hablando de Jesús, lo resgató. ¿Qué más hizo Pedro? Cuando abrazaron a Jesús. El que se negó a Jesús. ¿Está bien? ¿Negó tres pesos? Y las tres mil personas se convirtieron. Amén. Muy bien. El segundo. Andrés. Andrés. ¿Qué era qué? Pescador, ¿no? Andrés era pescador. ¿Hermano de quién? De Pedro. Hermano de Pedro. ¿Qué más? Él era el discípulo de Juan el Bautista. Muy bien. ¿Qué más hizo tres? Llevaba gente a Jesús. Y con cada niño de la sexta que tenía los cinco palillos. Muy bien. Amén. Muy bien. Y el último, Jacobo, ¿qué hemos visto? Era. Que era muñeca en paradiso. Ajá. Dios le puso. Y Dios le puso. Hijo. 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 Hijo del trueno. Por su carácter. ¿Qué más? Dios le cambió su carácter, ¿verdad? Sí. Hermano mayor de Juan. Murió por el filo de una espada. Por causa de la predicación. Muy bien, chicos. Vamos a ver el último discípulo. ¿Qué más, Juan? Juan, al igual que los tres anteriores, era pescador. También echaba la red para pescar. Era el hermano menor de Jacobo. Su carácter era gloridante, ambicioso, celoso y explosivo como su hermano. Explosivo. Pero también era el discípulo de Juan el Bautista. Le gustaba escuchar todo lo que Juan el Bautista decía acerca de Jesús. Y un día cuando Jesús lo encontró, decidió dejar sus redes y seguir a Jesús. Juan era el discípulo amado. Le gustaba estar siempre cerca de Jesús. Dios le cambió el carácter y se convirtió en una persona llena de amor. Y fue el discípulo amado de Jesús. Y fue un gran predicador por todas partes. Y escribió el libro de Apocalipsis. ¡A ver, muy bien! ¡A ver, Juan! Muy bien, para nuestros actores, un aplauso. Bueno, ¿quién es el de Juan? Juan. El buen diario, ¿qué hago el padre? El explosivo. El asqueroso. Y explosivo. Explosivo, de cara a que es explosivo. Y Dios le cambió la vida y le cambió el cara. Dios le cambió. Y decidió seguir a Dios. Amén. ¿Qué más, Daniel? Y el libro de Apocalipsis. Escribió el libro de Apocalipsis. ¿Y cuál discípulo? Amado. El discípulo amado. ¿Cuál estaba en todo? En todo lo que Jesús hacía, estaba Juan. Amén, chicos. Muy bien. ¿Qué discípulo le gustó más de los cuatro? A mí, Juan. Pedro. ¿Cuál? A mí, Pedro. A mí, Pedro y Juan. A ver, ¿cuáles eran los dos discípulos que eran discípulos de Juan en la iglesia? Pedro. Pedro, Andrés y Juan. A tres y Juan. A tres y Juan eran discípulos de Juan en la iglesia. Antes de que llegara Jesús, ya ellos estaban escuchando de Jesús. Amén, los chicos ya pueden salir a cambiarse. Han actuado muy bien. Y en esta hora... A Juan.